¿Qué tal a todos? Mi nombre es Río Eduardo y muchísimas gracias por suscribirte a mi canal. Este video más que nada es para eso, para agradecerles a todos ustedes por el apoyo. Ya somos mil suscriptores en el canal. Este canal empezó hace cuatro años con un sueño del cual era solamente mostrar mi música a través de esta plataforma. Poco a poco empecé a subir más material, ya sea blogs, ya sea covers, ya sea contenido random, porque realmente mi canal es algo random. Pero a pesar de eso, por algún video he llegado a conectar con ustedes. Hay algo en ese video que les gustó y que se arriesgaron a suscribirse a mi canal, el cual de verdad se los agradezco demasiado. Aunque mi primer material discográfico ya se encuentra publicado en Spotify y en las demás redes sociales, el cual de una vez aprovecho para dejarles el link aquí abajo y los vayan a escuchar, este canal continuó creciendo este 2020, ya que semanalmente he tratado de subir contenido para ustedes, ya sean los recorridos, ya sean los covers, ya sean mis experiencias, sea de cualquier tipo. Como les digo, mi contenido es algo random, pero trato de llevar un orden esfuerzo que les dejo aquí, las playlists, de las cuales son un poco más o menos la temática de lo que es mi canal. Muchísimas gracias por suscribirse y por apoyarme en estos proyectos, tanto en mi canal de YouTube como en mi música. Espero poco a poco ir creciendo más y generarme como contenido para ustedes, ya que gracias a ustedes es que sigo haciéndolo. Y en verdad, todo el creador de contenido, ya sea YouTuber, ya sea cantante, actor, lo que sea, no sería nada sin ustedes, las personas que están detrás de la pantalla apoyando siempre. En verdad, espero que estos mil suscriptores se multipliquen por demasiado. No saben lo feliz que estoy por llegar a estos primeros mil suscriptores. Es mi primera meta y este es solamente el comienzo. Por lo pronto, la siguiente meta son 5 mil suscriptores y espero que con su ayuda lo pueda lograr. Muchísimas gracias a todos por ver este video y sobre todo por seguirme apoyando. Nos vemos en el siguiente. Gracias. Chau. 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 Gracias por ver el video.